Hola, soy Daniel. Sean bienvenidos a este cortometraje en el que daremos un pequeño viaje a Pulitoria. Acompáñenme. Bueno, sean bienvenidos a nuestra primera parada, que es la actual Catedral Metropolitana de México. Es aquí cuando el 29 de noviembre de 1812, lo que era la Parroquia del Sagrario, que se encuentra ahora actualmente al lado de la catedral, tenía más de 80 mil feligreses. En ese entonces el intendente corregidor Mazo excluyó a todas las personas que tuvieran menos de 25 años y que no fueran jefes de familia, excluyendo a toda persona de tez oscura, también por castas y también por a los sirvientes domésticos y también a las mujeres. En este entonces muchas de las libertades que actualmente conocemos, en donde incluso ahora se les da una representación a las minorías, no existían para estas fechas. Y entonces pasó la independencia, pasó la revolución, pero no sería hasta finales de los años 60 que comenzarían distintos movimientos que empezarían a dar forma a la democracia como actualmente la conocemos. Los estudiantes en ese entonces fueron quienes sentaron estas últimas bases necesarias para hacer posible una mayor democracia en nuestro país. En la actualidad contamos con diversos organismos que nos garantizan la toma de decisiones de manera igualitaria y justa, pero fue entonces que llegó la pandemia. Y es ahora que son estos mismos estudiantes los que alguna vez lucharon por las libertades, los que sufren las consecuencias nuevamente de la falta de voz. Y dentro de este grupo también se encuentran todos y todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran cursando algún grado educativo. Y aunque se han hecho distintos intentos por tratar de modelar la actual educación a distancia, estos no han sido suficientes y aún contienen diversos vacíos en los que las minorías no pueden decir me siento con igualdad de condiciones. Estudiantes con alguna deficiencia mental se han rezagado más, personas con una mayor capacidad se han visto mermados. Y es la falta de autoridades que hagan valer su voz, el que no haya un entorno apto para ellos y ellas. Es por esto que muchas y muchas de las voxlas y los adolescentes pedimos se haga valer nuestra voz y una vez más nuestra democracia sea un ejemplo de valor, igualdad y justicia.